¿Qué es la basura? Esto fue lo que explicó para B15 Noticieros. Servicios públicos, alumbrado, limpia, parques y jardines, los que más observan la ciudadanía. ¿Eres consciente de esta situación? Sí, claro. Sí, sí, sí. Pues la necesidad cada día es más exigente. Y la verdad es que qué bueno, ¿no? Que bueno, eso es lo que debe de existir siempre, que la ciudadanía ya está en otra actitud de exigencia. Y pues bueno, eso nos obliga a nosotros a cumplir y a estar más atentos a las exigencias de la propia ciudadanía. Tienes una ruta crítica, por ejemplo, ahorita todavía tienen un colapso en el departamento de limpia. Hay una ruta crítica porque pareciera que, bueno, en cuanto de vista, que el encargado tiene otra radiografía desde la realidad. ¿Qué hay que hacer? ¿Se requieren camiones o se requiere una reconfiguración de rutas o una efectividad en el trabajo? Sí, mira, de hecho ya en días pasados se hizo un estudio en físico, en el lugar de los hechos y ya tenemos el proyecto para la reubicación de rutas, acortar tiempos, acortar distancias y evitar que luego también en algunas rutas que se hace cada tercer día, ahora sí ya tendremos la posibilidad de pasar diario. Y esto nos genera, bueno, pues que ya en automático estaríamos limpiando la ciudad. ¿Tienen en mente comprar una barra de la barra de la barra de la barra? Sí, sí, sí. Una barra de la barra, platícanos un poquito de eso. Sí, bueno, pues mira. Pero menos es en mente. Sí, 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 la instrucción del señor presidente es esa, ya nos dio la instrucción de ir, cotizar, buscarla y verla que se adapte a las condiciones de aquí del municipio. Pero sí, sí, ya está la instrucción de que se compre una barredora. Ahora, tú conoces un poco lo que hay que decir en el departamento de limpia. ¿Es la falta de camiones, o es las rutas, o es la gente? Porque también muchas de las ocasiones son la gente. Sí, bueno, mira, Humberto, yo creo que aquí es cuestión de él y, bueno, como ustedes saben, tiene algunos días apenas. Yo creo que es cuestión de que se vaya empapando para que agarre conocimiento y, bueno, echa a funcionar correctamente esto. A fin de cuentas, bueno, pues la gente la tiene ahí, los vehículos también los tiene ahí. Es más cuestión de que se ponga de acuerdo porque, a fin de cuentas, te digo, la gente es muy trabajadora. A pesar de toda la pandemia y de todo, no se han rajado ningún día. La verdad es que ellos sí son un héroe sin capa porque no se rajan nunca. Y la verdad es que, vaya, andan, mira. Vayamos a un lado público. Yo entrevisté a varios delegados municipales, casi entre el 50 y el 60% de las lámparas que ellos enseñaron están juntas. No, mira, Humberto, lo que pasa es que ahorita la época de lluvia genera mucho el problema de sarro. ¿Por qué? Porque las líneas de comisión, que es la mayoría de donde estamos nosotros conectados, es de aluminio. Y el cable que traemos nosotros en las lámparas es cobre. Entonces, eso genera un sarro, como si fuera un tipo de sarro como las baterías. Genera falso contacto y no funciona. Pero de la misma manera, delegado que tenga problema, que nos haga el favor de reportarnos, nosotros estaremos acudiendo de inmediato y es un problema mínimo. Te estoy diciendo que en algunas de las comunidades llegan y hasta reparan en un solo día 20, 30 luminarias, por cuestión de que es algo muy sencillo. Yo ya tenía un buen dato en el noticiero que no recibe tantas llamadas de lámparas fundidas también en la cabecera municipal. Sí. O sea, o que no están funcionando. Sí, sí, sí. Es por el tiempo de lluvia, es lo que genera. Pero te digo, sin ningún problema. Nosotros estamos en las condiciones de ir y revisarlas. Las que podemos echar a andar, bueno, quedan funcionando. Las que no, que están dañadas, quemadas, sin problema. Hablamos con el contratista que nos las vendió y él se encarga directamente, va, las retira y les pone una nueva. ¿Cuántas han cambiado hasta estos momentos? Ahorita tenemos la cantidad como algunas 150 que ya nos han repuesto en algunas comunidades y algunas aquí en la mancha urbana. ¿De cuántas les vendió ese proveedor? Mira, es que han sido varios los proveedores que han suministrado. Sí, te estoy hablando que ya tenemos como algunas 14 mil luminarias que se han instalado aquí en el municipio, en todo, incluyendo las comunidades. Por eso te digo, tenemos una comunicación muy cercana con ellos de que cualquier cosa, porque también aparte, pues tenemos la relación donde instaló cada quien y sabemos qué comunidades le corresponden a cada uno de los proveedores. Por eso no tenemos problema. Donde me fallen, les hablamos y vienen y nos la reponen. Gracias. Gracias.